Hoy os presentaré, en las vísperas de Halloween, un vídeo que será realmente terrorífico. Estaré con todos vosotros en el recorrido más infernal, en el día en el que celebramos el recuerdo de los santos que nos han caído. Espero que disfrutéis del terror. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Yo sé que va a salir de aquí, porque aquí hay una manta y se va a abrir seguro. ¡Marina, que no me agarres! ¡Vamos a la cámara! ¡No, hay más gente grabando! 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 ¡Gracias! 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 En esta mierda me acabo de montar yo, tío Aún sigo un poco mareado ¡Uff! ¡Vaya, vaya locura! ¡Guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! So put your hands up wide Tonight Let it flow, flow, flow Pump it up in stereo Oh, oh, oh It's time to snowball five ¡Ladies and gentleman! ¡The 89 is our back! Yo no me he montado contigo aquí ¿Me he montado como hace esto? ¿Puedo hacer esto? Sí, yo me lo sabio Me lo sabio Me lo sabio No me voy a agarrar Agarrar ahí Agarrar ahí Agarrar 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 Agarrar